La pobre viejecita, eras una viejecita sin nadita que comer, sino carne, torta, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino y té, y la pobre no encontraba que comer ni que beber. Nadie la cuidaba sino Andrés y Joaquín, y ocho criadas. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás. Y una cama que es muy grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y muchona. Esta pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo se espantaba siempre allí. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Apetito nunca tuve, acabando de comer. Y gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Y encorvada como un tres, jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita al morir no dejó más que unas joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpear.